...champiñones, para que nos entendamos. ¿Le gusta el filé o no le gusta? ¿Va a aparecer o no va a aparecer? Filiñón. Filiñón. Receta en pantalla, querido Richard. Va a venir una voz comercial que te caracteriza. Por favor, ¿me lo podría? Pese... Ah, Richard, vamos. Perfecto, vamos con el peseto, crema de leche, cebolla, ajo, champiñón, pimienta, papa leche, mantequilla, un poquito de tocino y un gramo de amor. Con la cocina, chicos, Connie, enseguida te pido una botellita de agüita para refrescar la garganta, que siempre queda bien. Ya teníamos las papitas. A sus órdenes, siempre que me deje el menú. No, claro que sí, gracias, querida Connie. Las papas aplastadas. Muy bien, purécito. Secreto de un buen puré de papa. A ver, cuéntanos. Una nuez de mantequilla. La nuez se dice por el tamaño. Ay, yo pensé que es nuez de mantequilla. Y vamos a colocar por acá, a ver, Connie, sacamos un poquito de sal, sal a gusto. La mantequilla está volviendo a calentar, ¿ya? Y en lo que está calentando, miren, ahí va, una cabeza entera. Listo, entero, no le vamos a pelar nada. Nada. ¿Para qué nos vamos a hacer? Lo parte y listo. La intención de esto es de que el aceite se saborice. Está muy bien. ¿Cuánto tiempo dejamos el ajito ahí? Vamos a dejar hasta que se termine de cocer nuestra carne. Sal, pimienta, mantequilla. Y vamos a comenzar a mezclar. Vamos a echar leche. Leche, leche. ¿Cuánto cantidad de leche le vamos a poner? Yo te cuento que a veces me pasa. Se nos pasa. No, vamos a ir tanteando. Algunas papitas son más harinosas, pero vamos a colocar medio litro para unas 6, 7 papas medianas. Perfecto. ¿Ok? Querida Connie, tengo excelentes consejos para ti, como siempre, porque Doblemente Rico, la mejor opción para ti. Solamente en Rico Delirio estamos ubicados en la calle Potosí, en el Shopping Norte, en el piso número 6. Rico Delirio, como siempre, la mejor opción para todos ustedes. Y las personas que trabajan en el centro y quieren comer delicioso, Doblemente Sabroso, Rico Delirio es lo mejor para ti. Ahí tienen que ir inmediatamente, sí. Un poquito más, como te decía, y vamos a ir tanteando de a poquito. ¿Y sabes cuál es el secreto para que se te pasa? A ver, sí, porque a mí... Fueguito, lento, bajito, y va a ir reduciendo. Ya, la idea es de que vayamos mezclando. Una vez que tenemos esto, mira cómo. Van a quemarnos las manitos. Sí, eso iba a decirte. Yo sé que tienes poderes aquí en la cocina, pero no vayas a quemar. Ya está comenzando a dorarse un poquito. Ahora es donde nosotros vamos a colocar una soya entera, porque les repito, lo único que yo quiero es saborizar. ¿Ya? Muy bien. Y va nuestra carne a sellarse directamente con abundante mantequilla. Miren que esto todavía no está tostado ni nada, pero... ¿El aroma ya está? Sí, el aromita es. Sí, sí, el aroma es bonito. Imagino que la combinación de la mantequilla con el ajo ya está haciendo... Ya hace defecto. No vamos a colocar sal con... Perfecto. Ojo, sal al final. Ahí nos vamos a quedar. Esto yo me lo voy a preparar el día sábado, porque tengo que contarles... A ver. ...que ya se viene el final de una de las sagas. Aquí te lo cuento. Atentos, atentos, atentos. Volvemos con la cocina, chicos. Ya está así. Mira, Komi. No movimos nuestros filetes. Fue rapidísimo. Solamente vamos a darles la vuelta. Una vueltita. Y quiero que vean, este es el color doradito que tienen que tener. Bastante caramelizado. El azúcar natural que tiene la proteína se caramelizó y formó esa costra para que sea crocante por fuera. Jugoso por dentro. Espectacular. El ajo no se nos está quemando, miren. Sí, se mantiene. Se mantiene, se va manteniendo. Está bien. Lo demás es pimienta que va quemando un poquito nuestro aceite. Y el puré. Ahí está el secreto. Paren orejitas en casa, mamás y papás que les gusta. Apunten, apunten. Dos yemas de huevo. Ajo. Dos yemitas de huevo y a batir al puré. Eso va a lograr que nuestro puré sea... Un poquito más amarillo, más cremoso y tenga esa consistencia sabrosa. Dos yemitas de huevo. Ojo, hay que batir, batir, batir para que no se nos coaje con mucha facilidad. Gracias, Manolo. Mi puré nunca más volverá a ser blanco. Eso es. Apátenle un color amarillito. Terminamos con esto. ¿Qué vamos a hacer? Todos los champiñones adentro. Ahí van todos. Que vaya cociendo al final un poco de crema de leche y nos vemos cuando estemos emplatando todo. Ok, sí, porque se viene polémica. Junto a la señorita Maura. ¡Oh, pero esto no me pongo! ¡A eso no me pongo! ¡A eso no se pongo, chicos! Un delicioso filé de viñón con puré de papas, término medio inglés, espectacular. Nos despedimos, chicos. Votación, por favor, para ese filé de viñón. ¡Me encanta, me encanta! Gracias, compañeras. ¡A eso no se pongo!